La siguiente premiada destaca en el ámbito de la neurofisiología clínica con un enfoque particular en el estudio y tratamiento de los trastornos del sueño. Actualmente dirige la clínica Neuromedical, una institución especializada en el diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas con el sistema nervioso periférico y central que ofrece servicios de alta calidad respaldados por un equipo médico experto y también por su tecnología de vanguardia. El Premio Nacional de Medicina 2024 en la categoría neurofisiología clínica es para la doctora Ana María Monterde Villar. Entrega el galardón Pilar Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdonadme porque estoy muy nerviosa. Muchas gracias por vuestro galardón a los organizadores de los premios de medicina siglo XXI y por vuestra confianza en nuestro proyecto Clínica Neuromedical en Badajoz en el que comenzamos con mucha ilusión para dar una atención especializada a los pacientes con trastornos del sueño y enfermedades neurológicas. También quiero que sirva para posicionar a Badajoz y a Extremadura en el elevado lugar que corresponde dentro del mapa sanitario español. También es bueno recibir este premio. Mis agradecimientos a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi abuelo, el doctor Jesús Salinas, de quien heredé este amor a la medicina. A Elvira Pilar, a mis tías de Mérida, María y Herminia, por ayudarme tanto, tanto. A mis compañeras de Neuromedical, María, Cristina y Tamara, que hacen que este proyecto sea posible cada día. Y este premio es también para mi marido, el doctor Soler, traumatólogo, por su apoyo incansable e incondicional durante toda esta singladura. A mis hijas, María y Marta, que me apoyaron trabajando en el mismo. Y, cómo no, a Dios, por darme esta vocación de servicio a los enfermos y los dones o la posibilidad de hacerlo realidad y seguir cuidando a los pacientes y tratarlos muy bien porque la enfermedad ya los trata muy mal. Enhorabuena a todos mis compañeros agardonados. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.